¡Vamos, vamos, corazón! ¡Ven, vamos, ya! Lo dicho, fuerte para arriba en todas las manos. Acá está, eh. En el suelo siempre. ¡Todos por igual, valientes! ¡Este! Bueno, po, 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 ven, dale de frente. Dale de frente. ¡Está aguantando la trasera! Bueno, vete llamando para acá, poco a la izquierda de adelante. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Siempre de frente. ¡Ven, voy a hacerle foto, ¿vale? ¡Está aguantando un poco más de izquierda de adelante! ¡Está aguantando un poco más de izquierda de adelante, valientes! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, tranquilo, ya! ¡Dice, eso dice! ¡Me parece mucho al vecino del segundo! ¡Está aguantando un poco más de izquierda de adelante! ¡Un poquito más de izquierda de adelante, valientes! ¡Hola! ¡Sin dejar de avanzar con cero derecho en ningún momento, eh! ¡Ven, vete de frente, eh! ¡Más de izquierda de adelante! ¡ Tranquilo, tranquilo! ¡Sin acá tirado, aquí! ¡Más de izquierda de adelante! ¡Oquita, mar izquierda de adelante! ¡Madre de adelante! ¡Dice, mar de frente, mar izquierda de adelante! ¡Oquita, mar izquierda de adelante! ¡Bueno, tono, bueno, bueno! ¡Bueno, venga, de frente! ¡Vámonos! Echando el talón bien al suelo, el pie de adelante y la gente buena, dejando andar a la pelota. Y empujando ahora las manitas al frente. Bueno, la izquierda atrás, atrás, conterrías atrás. De adelante un poco, ¿Tono? Bueno, bueno. Hay que seguir, mi gente buena, hay que seguir así. Yo, ¿el farol a qué? Está el vieja, está el vieja. El final paso un poco más. Y ahí, de adelante un poco. Está el pinto más de izquierda delante del valiente, la izquierda atrás. Gracias. 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 ¡Aten! ¡Echárselo! ¡Echárselo! ¡Velasco! ¡Ey! ¡Señores! Este palio tiene mucho lamento en vóminos y hay que emplearse a muerte en todas las lavandas, ¿eh? Y los giras siempre arriba, sin miedo. ¡Todo por igual, valián! ¡Todo por acá! ¡Incesión! ¡Eche! ¡Niclo! ¡Eche! ¡Bueno, venga! ¡Bueno! Cuidado el costero derecho, que nos tire mucho la calle. ¿Puedes echar adelante un poco, Millán? Exacto. ¿Puedes echar adelante? ¿Puedes echar adelante? ¡Vamos, fíjense bien el costero derecho con la caída de la calle! ¿Sabe la gente buena ahí? Sí, a lo mejor. ¡Eche adelante un poco! Bueno, bueno, ya se siga amarrándote, el derecho con la caída. Pero no se puede moverlo. ¿Puedes echar adelante un poco? Bueno, bueno. ¿Aquí se iba amarrando aquí? ¿Ya se diría que se llevan entrecobanán? ¿Aquí se puede popular? ¿Ya se podrían? ¿Aquí se puede positivar? ¿Aquí se puede dar que se podría dar? ¿Aquí se podría dar que, ahí? ¿Aquí se va a quedar, ¿Aquí se puede poner? Aguantando un poco, siempre de frente, pero siempre andando, aguantar sin parar, ¿sí? Siempre andando, ¿eh? Izquierda, adelante un poco, izquierda, adelante, la izquierda, atrás. Y una con ella, balear, y adelante, izquierda, adelante, bueno, bueno, la dejamos cortita aquí a la izquierda, y a la izquierda, atrás. Y adelante todo, todo, bueno, la dejamos cortita a la izquierda. Esto es lo que nos coge la campita, ¿eh? La derecha, adelante, una mitad, bueno, la izquierda, adelante, bueno, la dejamos cortita. La derecha, un poco, tono, chile otra, una mitad, bueno, la dejamos cortita. La derecha, un poco, tono, chile otra, bueno, pararse, vamos a ver. La derecha, un poco, tono, chile otra, bueno, pararse, vamos a ver. ¡No, Modi y guabalión! ¡Este! Bueno, venga Bueno, él se aguanta andando a la trasera, seguimos de frente, seguimos de frente, había dicho que nos paremos Bueno, poco a poco, la derecha adelante y poco a poco la izquierda atrás Le mando de frente que no se puede, eh, avanzada que la fe, eh, venga a acelerar su De frente no se puede, de frente no, de frente no, eh, de frente no, eh, de frente no, eh de frente no se puede, eh De frente no se puede, eh Te aguanto el sopa, eh, te aguanto la mano al frente, eh Te aguanto la mano al frente, eh Te aguanto la mano al frente, eh Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.